Música Bueno, a lo siguiente, una vez que ya tenemos el iPhone sin que ya se haya dado cuenta, vamos a dejarlo bien Para que la pintura pueda quedar impregnada Música El siguiente paso será ponerle un poco de tape azul a las zonas que no queremos que el iPhone sea manchada Ya sea la cámara y estos bordes Música 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 Bueno amigos, el siguiente paso será rociarle la pintura en aerosol al iPhone para ver cómo queda Acompáñenme Música 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 Bueno, por último solo vamos a aplicar lo que es el esmalte para que ya se quede bien ahí el acrílico y ya no se despinte Bueno, creo que para mi primer intento de pintar cosas no quedó tan mal El próximo será el otro iPhone de mi otra prima Ojalá le guste Yo creo que este sí le va a gustar a mi prima, eh, la neta Voy a hacer un video dándoselo A ver qué dice, a ver si me pega o me agradece Si les gustó el video no olviden suscribirse a este canal Y estaré sacando más videos como este Quiero personalizar mi iPad, quiero personalizar mi iPhone, mi Apple Watch No sé, a ver qué más puedo... Una guitarra que tengo por ahí que yo no utilizo estaría muy padre personalizarla Suscríbanse y denle like a este video y compártanlo Chau